¿Qué tal amiga? Bienvenida a la nueva página de Jorge Figueroa Salón, donde tú antes que nadie poseer una clienta especial, vas a tener la oportunidad de tratamientos antes, durante y después para que le puedas consentir, que no quepa en ti la duda de cómo va a ser, qué proceso y cuánto tiempo. Aquí tú lo vas a poder ver y claro que te esperamos aquí para conseguirlo. Gracias por ver el video. 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 En Jorge Figueroa Salón nos importa sacar lo mejor de ti. Ven, te esperamos, estamos para consentirte.